Estamos orgullosos de que en nuestro municipio, en Tigre, empresas automotrices comiencen las actividades. Realmente fue un trabajo muy árduo que hicimos en conjunto con las tres jurisdicciones del Estado, municipal, provincial y nacional, y también en conjunto con la empresa y con las organizaciones gremiales. Fue un trabajo de consenso, de lograr acuerdos para que esta planta esté hoy funcionando. Esto realmente tiene que ver con una industria icónica de Tigre, la industria automotriz, y también con la economía de nuestra comunidad. La mayor parte de empleados son empleados de Tigre, y obviamente que es una empresa que también contribuye al sostenimiento de la economía municipal, de los servicios públicos municipales que brindamos. Así que tiene que haber toda una sinergia de la empresa, de los trabajadores y del municipio, en este caso en el marco de nuestra localidad, de nuestra localía, para poder generar las mejores condiciones posibles para el reingreso a la actividad. Aprovechamos el encuentro para ver esta situación de esta estrategia de ir desplegando las actividades económicas en el Partido de Tigre. Estamos en una articulación permanente entre Nación, provincia y el municipio. Este es un municipio muy importante en términos de la plataforma productiva nacional. Aquí se encuentra el lomo productivo de la cadena de valor del sector automotriz de la Argentina en buena parte. Así que para nosotros el sector automotriz es eje de nuestra política industrial. Así que monitoreando día a día el despliegue de no solamente las terminales, en este caso de Volkswagen, sino de toda la cadena autopartista argentina.